¡Acción! Es incómodo que vengas a mí a pedirme consejo No seas tonto, no vengas aquí, yo vivo en un infierno De manera que quieres seguir, y navegando en tu cielo No hace que te un poquito más, te voy a decir lo que quiero Despertar cada mañana, asomarme a la ventana Y reírme de tu libertad Ver la vida en tu corbata, tu atención y tu desgana Si la buscas la vas a encontrar ¡Acción! ¡Acción! Tienes claro que vas a ganar, con todo mucho dinero Yo me estuve y yo no fui a votar, yo te he sido sincero Si es verdad que quieres aprender, de la calle te cuento No pierdas tiempo, vuélvete ya, no tenemos remedio Despertar cada mañana, asomarme a la ventana Y reírme de tu libertad Ver la vida en tu corbata, tu atención y tu desgana Si la buscas la vas a encontrar ¡Acción! 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 Gracias por ver el video